Llamamos la página, hicimos una cita y vinimos aquí a la propiedad, para verla, la vimos, como a él le gusta tanto ver el carderón, le dio todas esas mapas, entonces cuando yo vi los blogs, yo dije, aquí, porque yo me di cuenta, y le digo al dueño, aquí como que se inunda, no, no se inunda, estoy mirando que los blogs que ellos pusieron ahí atrás, te lo vio el pueblo que tiene, es para que el agua cruce, y nunca nos fue sincero. ¿Cómo yo con eso que parece un error, lo convierto en un lago artificial? Que con los jardines alrededor, que con los senderos alrededor, llamamos la página, hicimos una cita y vinimos aquí a la propiedad, para verla, la vimos, como a él le gusta tanto ver el carderón, le dio todas esas mapas. Sí, está él, entonces cuando yo vi los blogs, yo dije, aquí, porque yo me di cuenta, y le digo al dueño, aquí como que se inunda, no, no se inunda, estoy mirando que los blogs que ellos pusieron ahí atrás, te lo vio el tipo de blog que tiene, es para que el agua cruce, claro, y nunca nos fue sincero en ese aspecto, pero al hijo mío le gustó, ya te sabes, se compró, no se vio más que lo relevante el problema, y más que estaba vendiendo más por debajo, de lo normal, de lo normal, por el metraje, que el metraje era otro precio, estaba... Exacto, sí. Ok, aparte de esta casa, ¿vieron otra? Eh, tuvimos diferentes propiedades, por ejemplo, pinquitas, otras casas con menos, más abajo, pero eran como más pinca, o más, muy metidas, exacto, y nosotros no queríamos que fueran tan, tampoco tan alejados. Claro. Uno dice, el objetivo de John es poder crear una casa que le sirva para vivir, cuando venga, para venir de vacaciones, y que también que la puedas rentar cuando no esté aquí. Porque estamos conscientes, Henry, que él no va a venir a vivir para acá. Quisiéramos, él va a usar la villa el 20% del año, que son los dos meses o tres meses cuando venga, como mucho, porque la responsabilidad del trabajo, todas las cosas que tiene, no lo solo permite. Entonces, como tenemos 20% cuando él venga, y 80% aquí, el objetivo principal es más comercial que de usa. Entonces, lo que hay que buscar es el punto medio de entre los gustos de él y el tema comercial. Exacto. Entonces, es muy normal que así como él se ve muy, con una vocación muy llamada a los espacios grandes verdes, con una vocación muy llamada a las villas, decía el Tony Iber, así hayan otros nichos de mercado, que son de aquí, de Baní, que se fueron a Estados Unidos, que se fueron a España, que se fueron a Canadá, que también cuando vuelven, tienen la misma situación. Buscan villas, pero como que no encuentran. Algo que se iguale a sus gustos. Alquilan esa, de esas les gusta la mitad, y la otra quizá no, pero hay que trabajar con lo que hay. Entonces, quieren comprar una, pero ninguna se ajusta al 100%. Como yo entiendo que esta estructura, primero debe ser atractiva para el mercado, ¿cuáles son los elementos que van en función a los gustos del mercado? ¿Y qué yo tengo que tomar en cuenta para poner aquí en el terreno? Porque funciona así, vamos a verlo así. El terreno de ustedes tiene una calle aquí, ¿verdad? Que es esa. El terreno va, vamos a hacerlo para el ejemplo, tiene una división del muro aquí, que es esa, y termina aquí atrás con otra calle, para el ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que son dos frentes, uno por aquí y uno por aquí. Tenemos una calle aquí, que fue donde nos parqueamos aquí, y tenemos otra calle aquí, que es la que se ve por allí. De ser así, el lado que se me inunda es este, ¿sí o no? Aquí tenemos el agua. Si ese lado se inunda, es porque tenemos dos cosas. Hay un canal que entra como que por aquí del agua, ¿verdad? Y también lo otro que me dice que aquí se inunda, es que el nivel de suelo aquí está por debajo del normal. Si yo analizo el agua, cuando cae agua y llueve sobre un punto, el agua, esta es una persona, por ejemplo, ¿verdad? El agua cuando llueve va a buscar punto más bajito, la gravedad lo va a empujar punto más bajito. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo lo que pongo en un punto más alto, la gravedad se va a encargar de bajarlo. Ese es uno. Otra cosa es, el agua cuando se queda posada en un sitio, cuando se posa en un sitio, como aquí, es porque me está diciendo que estos puntos que están alrededor son más altos. Por eso se forman esas curvas. Cada vez que un agua se posa con esas curvas, es porque este punto que está aquí y está aquí son más altos, y crean una limatesa. Entonces, ¿qué pasa? Por ende, como no tiene para dónde moverse, me quedo aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es hacer uno desagüe, en donde el agua corra hacia abajo y se pose por debajo de la tierra. El agua que me llega baja, se acumula aquí y yo ni cuenta me doy. Eso es una forma. Pero yo no voy a gastar dinero en eso, porque lo que estoy tratando es ver cuál es el camino más conveniente a nivel de precio y estructura para yo no tener que gastar aquí. Sino que el dinero que voy a gastar en resolver el tema del que se inunda, primero lo coloco aquí, en la casa. ¿Qué tan atractiva hago la casa para que se me rente? Y trato de tener una acción, mimetizarla. Alderón, ¿qué es eso de mimetizarla? Si yo soy fan del Área Verde, uno se pregunta, ¿por qué no eres fan del Área Verde? Claro, porque nos vamos a Estados Unidos, Sol Ángel, desde que nos mudamos, vivimos en un apartamentico muy apretado. Al principio es así, todos llegamos a trabajar. Es tan apretado que cocino y el olor se queda en el apartamento. ¿Sabes que todavía vuelvo conmigo? Porque es muy apretado. El metro cuadrado es muy caro y es muy difícil pagar algo grande. Pero voy avanzando y voy trabajando. Compro una casa más grande y más grande y me acomodo. Y tengo un punto que tengo, pero vivimos con el límite del espacio, siempre. Entonces, cuando vengo aquí a Baní, me doy cuenta que me sale tres veces más barato hacer una casa aquí como yo quiera que hacer allá. Entonces, desde así, como yo sé que una parte de los gustos principales de la casa es el espacio, yo tengo que tratar que de aquí a aquí se vea como un parque, ¿verdad? Como un gran parque. Y cuando veo un parque, cuando yo voy a sentar al parque en Estados Unidos, ¿qué veo? Ah, veo Área Verde, Calderón, ¿qué más veo? Veo senderos, veo flores, me falta algo, ¿qué más veo? En el caso, en este caso, agua. Agua. Ah, ya ustedes lo están diciendo. Entonces, ¿cómo yo con eso que parece un error lo convierto en un lago artificial? Que con los jardines alrededor, que con los senderos alrededor... ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! Lo que el otro ve como lodo, yo lo convierto en un diamante, ¿me entendió? Entonces, eso que es agua, que es natural, ahora es un lago artificial que puede tener patico, que puede tener sendero, que puede tener vegetación, jardinería. Entonces, en vez de esconderlo como este muro, voy a abrir la casa para que disfruten ese paisaje natural del lago artificial que tiene la casa. Eso no es el lago de esa pared, ¿me dice? ¡Claro! Me mando a tumbar a ellos en mi cojera. Claro, porque ahora esa pared es como el muro de la vergüenza, Henry. ¿A que no se vea que se inunda? Ok, eso mismo. Es el muro de la vergüenza, quiero que se vea. Entonces, ahora yo convierto esto, yo convierto un cáncer en una bendición. Porque ya el agua me llega, ya los puntos de apoyo están más bajos. Lo que voy es a convertirlo en un lago artificial, que tenga peces, que tenga patos, tortuguitas, que la gente, beber un café aquí sea un halago. Otra cosa, le pongo piedra. Entonces, ahora sí quiero. Sin embargo, lo mejor que les pasó a ustedes fue comprarlo, porque lo compraron a precio del lodo. Cuando él vea cómo se va a convertir la casa, entonces va a querer que se lo devuelvan. Va a vivir el té. Va a vivir. Entonces decía así, lo que estamos diciendo, que el gusto, que es el parque de John, se debe de convertir en el diamante de la casa. Por ende, esa misma audiencia, al igual que John, que son fans de la verde, de la naturaleza, son los primeros que me van a sentar. No por la casa, sino por el lago. Porque yo tomo un drone aquí mismo y comienzo a dar vuelta en Baní completo, Boca Canasta, aquí, aquí, todos los sitios, no existe un lago. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el lago? O me pagan lo que yo pido, o ese lujo aquí no se lo van a dar. Y el precio de la renta va para arriba. Cuando yo voy a hacer una casa para renta, que es lo que va a pasar aquí, Henry, lo muy normal es que yo comete el error que todos hemos cometido. Venimos a Baní y vemos una casa allí que la rentan, otra allí, otra allí. Las mismas villas de fotos. Y uno dice, bueno, si esas son las que están rentando, si esas son las bonitas, ah, podemos hacer lo mismo. ¿Entiendes? Y uno viene a hacerlo y se copian una con otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo a algo le saco una copia? Ya pierde valor. Ya pierde valor porque si Henry no me alquila, pues me voy para la otra. Y si no alguien me alquila para la otra. Y ahí se va una guerra de precios, en donde todos vamos a tener que bajar los precios, porque es lo mismo. Son tres copias. Tres copias. Ahora, cuando dentro de los ingredientes, de mi fórmula, de mi producto, de algo, tengo elementos en donde soy el único en Baní que lo tiene, pues yo puedo colonizar un segmento de mercado que es fan de estos ambientes. porque no vienen aquí a vivir. Vienen a rentar, pasar un momento memorable. Si cometo el error de hacer algo con las mismas capacidades que ya son atendidas en el B&B, voy a compararme por precio y no voy a poder justificarlo del parque. Pero cuando hago una casa que, aparte de tener un diamante, que es el parque con los senderos, es una casa moderna en función a los gustos de John, y que, aparte de eso, atiende un mercado que... Ya va para arriba. Ahí o se renta o se renta. No hay posibilidad porque estamos diciendo que el que está en Nueva York, antes de comprar un ticket aéreo, tiene que primero dar un avance de dónde se va a quedar. Yo no puedo comprar un ticket aéreo sin tener una reserva de un hotel. Y si yo llego, está lleno. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el momento del antes, antes de yo comprar un ticket aéreo, voy a tener que entrar al B&B. Aquí en Boca Cancata. Y ve lo que hay. Y ve las fotos. Y ve los interiores. Y ve el parque, el lago, los senderos. Y allí, pago. Que normalmente están acostados a las 10 de la noche. Con los hijos. Viendo opciones en la sala. Y les gusta esta. Y les gusta y les gusta. Porque claro, cuando la comparan, lo que va a haber con todos los otros que hay aquí, está... Porque tengo algo especial. Algo especial. Ayudando a ellos, las cosas me florecen. ¿Dónde las cosas me salen cara? Cuando gato mi dinero en bloques que son innecesarios. Cuando gato mi dinero en elementos que no son atractivos para el mercado. Ahí me frito. Porque esto es un dinero que estoy metiendo en la fórmula y no me lo estoy devolviendo. Entonces, ahora, cuando gato el dinero en los elementos que son atractivos para el mercado y que de paso son atractivos para John, voy en la dirección correcta. Porque necesito saber que el ching de dinero lo tengo que usar en la dirección principal del objetivo. Que la casa se rente para poder pagarla para que John se haga rico y un día vuelva. Al revés, la ingeniería. Antes no era así. Antes uno decía, Sorángel, no, yo voy a hacer una casa en función, Henry, de mis gustos. Y mis gustos no coincidían con el mercado. Pagué la casa y en vez de ser la casa en una inversión, era un gasto. Era un pasivo del tamaño de todo lo que tenemos aquí. Y hay crack. Y al conductor le encanta. Porque entonces el conductor, como ya vio unos gustos muy divididos, no va a poner mucha traba, vamos a hacer eso mismo. Atrás de él, de Calderón, pone la colunita, el pisito, los techitos. La compañía cobró. Y ustedes tienen un pasivo que no saben cómo va a salir de él. ¿Cómo hacemos? Sí, ya nos pasó en una evaluación con un familiar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenme. Él tiene una finca. Y bueno, él quiere hacer algo ahí para eso mismo, para venir y pasear. Y pasear. O sea, es el área donde él nació y todo, ya usted sabe. Y entonces él quiere hacer un proyecto ahí, una casa con mucho exterior, bonito. Muy bonita. Pero grande porque tiene mis hijos, nietos y amigos y demás. Entonces le hicieron un diseño, o sea, un arquitecto de la zona. Pero le diseñó una casa minimalista, 3D. Preciosa. 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 Grandísima. Las denominaciones de primera, pero cuando le dio el precio. Una barbaridad. Una barbaridad. Jamás con el enfoque con que usted trabaja. O sea, lo seguimos hace mucho tiempo. Y por eso mismo es que queríamos verlo, queríamos orientación. Porque él le trabajó en función del diseño, del lujo, de lo extravagante, de lo impresionante. Pero ¿y cuándo él va a recuperar algo de ese dinero? Sí. Y todavía, porque tal vez no tenga tanto la necesidad de que el proyecto le devuelva el dinero en equitiempo, porque tiene otros negocios en Estados Unidos, otras inversiones. Pero ¿no? El valor, si yo tomo una tuerca, una tuerca. Soranja. Henry. Una tuerca. Del piso. ¿Me cuesta cuánto? Un peso. Si yo cojo esa tuerca y le paso pulidora, la comienzo a pulir. Llega un punto que la tuerca comienza a coger esta forma. Si la sigo puliendo, Henry. Llega un punto que comienza a coger esta forma y aparte comienza a coger brillo. Si la sigo puliendo, ya brilla mucho y la puedo meter en una cajita chiquita y se la doy a una niña de compromiso para que se case conmigo. El valor que le da la niña a ese anillo de compromiso es mil veces el dólar que me costó. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que ese mismo anillo yo se lo doy a un niño de un año y lo bota. El valor va a ser en función de qué tanta nos igualamos a los gustos y el momento emocional del otro. Entonces, puedo tener una casa que cueste un millón, pero si no me gusta, no la doy. Así como puedo tener una casa que cuesta 100 millones, pero si me gusta y va dentro de mis gustos, no lo gusto de Calderón, ni lo de Sorange, ni lo de Henry. Lo gusto del que la base sube. Entonces, cuando veo que no hay coherencia, dinero producto, no es que está cara, es que detrás no hubo un escrutinio, no hubo un discernimiento para yo entender la razón de ser del proyecto. En el caso de ustedes, la razón de ser en el tiempo pareciera como que es 100% una casa para que viva John, pero del año John va a vivir el 20% aquí y el otro 80% quién la usa. Entonces, la razón de ser no es vivir. La razón de ser es la prioridad es que se alquile, que se rente, porque si se renta, se puede justificar los pagos de esto y de paso John la usa. O sea, al revés, entonces comenzamos a coger el dinero, a coger la tuerca y alinearla, este 80% en función a los gustos del mercado. De manera que aquí el presupuesto puede subir hasta donde suba, siempre y cuando podamos garantizar que se va a rentar. Yo puedo hacer una casa de 100 millones de pesos, si la vendía el otro día en 200 millones no hay problema. Y si yo, antes de construir la casa, antes de gastar un bloso de Orangel, ya la tengo vendida, no hay problema que cueste 100 millones la casa, ni que cueste 8 millones, porque la gestión no es un tema comercial. Pero lo que pasaba antes, Henry, era que construíamos la casa a ver si se vende y ahí estábamos en riesgo, nos quedábamos con un pasivo. Hacemos el diseño de la casa de John a ver si se alquila. Ellos parecen que la unieron, Henry, ahí. Ellos han pliado en la casa, ¿se fijan? Si yo veo entre la hendidura, yo puedo ver la luz ahí. Ellos hicieron una junta ahí fría para andar a casa y la ganaron hacia allá y ahí cambió el piso. Fíjese cómo cambió el piso ahí, lo que estaba diciendo. Entonces ellos lo he encontrado en este mosaico y pusieron otro. Ahora se ve la casa. Eso es. Que es lo mismo con esa línea. De este sitio, Henry, ahí hay algo. Por ejemplo, fíjese. Usted es una persona alta. ¿Te topa? Sí, es muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Entonces, en las casas, donde vamos a hacer una audiencia grande, mucha gente, este techo debe ser alto, porque si no me siento apretado. Cuando vamos a una iglesia, mucha gente, techo alto. Centro comercial, mucha gente, techo alto. Aeropuerto, mucho. La altura del techo va a ser en función a la cantidad de gente que queremos avergar. Entonces, como la casa va a tener una vocación que va a ser inducida a las familias que vienen juntas, vamos a tener mucha gente. El techo debe ser más alto. Entonces, hay que ver este espacio, en qué lo podemos convertir, en qué lo podemos utilizar, pero no va a ser una entrada. No va a ser una entrada. Porque me afecta. Ok, ok. Entonces, hay que analizar qué tanto puedo aprovechar de la estructura. Si la estructura la puedo aprovechar, la aprovecho. Y si no, qué tanto puedo aprovechar, porque ya está. Ok. Hay que aprovecharla, no se puede botar. Aquí también está en altura. Lo que siento que pasó fue que ellos, la casa estaba hasta aquí y ellos la continuaban hacia allá. La hicieron, la continuaron hacia adelante. Sí, miren. Cuatro, pero hicieron un techo demasiado bajito. O puede ser que fue al revés. Que la casa era esta, Henry. Y ya no se cuenta del error, la continuaron hacia atrás. Porque miren, yo lo toco con la mano y ahí ya pierdan. Entonces, estas dos áreas hay que dar un uso que no tenga que ver con los clientes. Ok. Almacén, cuarto de máquina, parqueo, lo que no inventemos. Ok. Pero nada de que tengan que ver con clientes. Se van a dar cuenta. Colocamos demasiada arena y tabo y poco cemento. Y lógicamente el cemento aprieta y se separa. Entonces, lo veo aquí, lo veo allí, lo veo allí. Entonces, ¿qué yo estoy tratando de entender? Si yo, de modo visible, puedo sentir la escasez del dinero cuando hicieron la estructura. De modo invisible puedo entender lo que está abajo del suelo. Si aquí la condición está floja, quizá abajo del suelo, quizá sí. Sí. No hay que abajo del suelo y la escena con dinero de aquí, ¿no? No. ¿Me entendió? Eso fue. Es lógico. Entonces, a lo que voy es para yo, ustedes, no valorar tanto lo que tengo como estructura, sino el terreno que es lo valioso. Sí. Porque a veces uno dice, es que hay una cosita, como esta pared ya está hecha. Y la pregunta es, ¿qué es tanto esta pared si están ustedes del camino para yo poder hacer la casa? Exacto. ¿Quién? Ah. Son dos. Son dos. Este y otro. Son dos inundaciones. Y esta que yo veo agua también. Sí, ahí hay uno. Sí. Ahí se inunda así. Eso es bueno verlo así porque con la tormenta, por ejemplo, aquí nos damos cuenta ya que también es el nivel de infiltración. O sea, cuando llueve y el agua dos días después de la tormenta afiona, todavía no baja. Es que también el nivel de infiltración es lento. O sea, no hay tanto hacia dónde coger. Eso para el tema del agua es bueno. ¿Me entendieron? Porque cuando bajemos, lo que vamos a hacer lo mismo, pues va a ser algo controlado. Controlado. Ok. Yo necesito que el agua me llegue, me hunda, que se ve aquí, allí, por ejemplo, allí, que se hunda, pero va a ser controlado. Eso me ayuda. Ya toda la arbolización aquí yo veo también. Me gusta que esté al final del lago, porque si hacemos el laguito, todo ese entorno, aquí, 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 también nos separamos del vecino. O sea, en la medida que yo me separo del vecino de allá y pongo un lago en el medio, es un límite psicológico. No tengo que poner una muralla y no puedo llegar a eso de mata. Puedo subir los blogs si el presupuesto me da. Pero si no, lo que tú estás haciendo es que el lago me separe la casa del vecino. Porque el lago es bien alto, yo veo que está aquí, aquí. Usted decía de aquel hoyo que se metía el agua. Yo pienso que de ese hoyo que sale aquí, ahí. Aquí veo un poquito. Ahí yo he puesto un muro, ahí. Vamos a ver. Sí, aquí sale un poquito más del agua. Toda esta parte de aquí, sería aprovecharla allí también y ya separar el muro ahí, de manera que todo el laguito lo podamos aprovechar. Sería también hacerlo más, es como tomar nivel, ¿verdad? Y comenzar a hacerlo más hondo. Pues yo cuando lo hago más hondo, lo que estoy tratando de que no se me vea el fondo. De que se sienta como un lago, así aquí, aquí. Y allá, Carlos, no te ves que está dividido en alambre. ¿Qué se puede hacer? No, hay que cerrarlo ahí. Hay que cerrarlo, sí. Henry, porque por un tema, o sea, cuando yo rento una propiedad y me siento expuesto, la inseguridad me mata. Eso mismo. Y no quiero pagar. No, no, claro, no. Entonces cerrarlo, tú también cerrarlo. Entonces cerrarlo todo. El tema es que cuando yo lo voy a cerrar, Henry, poner un muro de este, me sale barato, porque no tengo que empañetar. El pañete lo cabe. Entonces voy a subir el muro con este tipo de pañete hasta aquí. Y en vez de pañetarlo, le pongo enredadera de esta. Ok. Entonces hago que las paredes sean verdes. Sean verdes. Y como lo que estoy tratando de crear un bosque, un sendero, un lago, no le pongo un muro de cemento que me rompe la vocación del espacio. Ok, ok. Todo muy verde. Bajo el precio y lo convierto en diamante. Así mismo. Sobra. Ret workplace. Sobra. Sobra. Gracias.